Se alejarán temporalmente de sus tierras y ocupaciones en el sector agrícola para ofrecer las ayudas que demanden los trabajadores tabacaleros de Pinal del Río. Ha sido una de las misiones encomendadas para esta abrigada de la ANAP que antes de su partida fue abanderada por la máxima autoridad política de la provincia. Sin Fuego ha decidido tener un contingente de 30 hombres, donde yo voy al frente como escuadro municipal y voy a provincial representación de contingentes para ayudar y apoyar, que se recupere más pronto posible el tabaco en el país para así beneficiar el renglón exportable. Todos sabemos que la vivición es algo importante para la economía del país. Y entonces es un momento en el cual lo necesito. Ya primero hicimos una donación de alimentos y de ropa y otros utensilios. Ahora vamos con las fuerzas de trabajo. Voy a nombre de la provincia y el partido de Quilloro que no pueda doblar en ningún momento. Entonces Venancio va a levantar muchas casas de tabaco en Pinal. Sí, pensamos trabajar hasta que se pueda domingo y todo, hasta que digan ellos. Yo estuve dos veces en Pinal del Río y hice, la primera vez hice seis casas de tabaco y la segunda hice siete. Allí hay que trabajar y allí se trabaja hasta los domingos. Más de 300 cienfuegueros apoyan en diferentes labores a la más occidental provincia, un compromiso que también ellos asumirán para ayudar a sus compañeros de Pinal del Río. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.